Y bien, después del día de las elecciones en los Estados Unidos y los resultados que todos conocen, compareció ante sus seguidores la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y reconoció su derrota ante su opositor, el candidato republicano Donald Trump. Kamala Harris felicitó el miércoles por teléfono a su rival en las presidenciales, el expresidente republicano Donald Trump, vencedor de la elección. En un discurso a sus seguidores en Washington, la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata afirmó que hay que aceptar los resultados, pero seguir luchando por sus ideales. El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando. Harris añadió que prometió ayudar a su contrincante y a su equipo con la transición y que habrá un traspaso pacífico del poder. El presidente Joe Biden también llamó a Trump y lo invitó a la Casa Blanca. La victoria del republicano fue rotunda. Cuando aún faltaban los resultados de cuatro estados, el magnate sumaba ya 292 votos electorales frente a 224 de Harris. Necesitaba 270 para ganar.